Ni dos pacientes que dicen, no, 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 olvídese de eso, doctora, yo tengo todos estos problemas y yo no, yo no voy a tomar ninguna pastilla, yo no voy a hacer ningún tratamiento porque eso yo se lo tengo en las manos del Señor. Yo no estoy haciendo nada porque yo estoy orando suficiente para que el Señor me sane. Y la verdad es que cuando nosotros nos echamos para atrás, decimos, ay, yo voy a ahorrar por buscar este trabajo, pero en realidad me quedo todas estas semanas viendo novelas en la casa, leyendo, leyendo chistes y perdiendo mi tiempo en la casa. Pero pienso que estoy haciendo algo porque estoy pidiéndole al Señor que me dé un trabajo. En realidad, eso no es lo que yo creo que fuimos llamados a hacer. Yo voy a salir hoy de mi casa, voy a ir a donde el doctor y el doctor me va a dar mis buenas noticias de que si, aunque sea que tenga yo un problema, yo voy a tener la solución y yo voy a estar bien y yo voy a hacer lo que lo que sea necesario para yo recuperar la salud que en el nombre del Señor tú me la vas a dar. Eso es como, claro, es como el hombre que llegó al cielo y le pregunta a Dios Señor, pero por qué no me curaste, por qué no me diste sanidad y dejaste que yo muriera y llegar aquí. Y el Señor le contestó, bueno, espérate, espérate, te mandé a la doctora Pichardo, convencí a Trump que no destruyera el Obamacare y tú no fuiste al médico. Pero eso es importante que nosotros sí meditemos en eso porque. Sí, es verdad, para Dios no hay nada imposible, pero también nosotros no podemos tener una mentalidad de que porque porque lo estoy orando, Dios lo va a dar. Sí, yo pienso que hay muchas cosas que son así, pero yo pienso también que uno tiene que tener una fe con acción y que uno tiene una responsabilidad como quiera que sea con uno mismo. Si tú sigues comiendo lo mismo que te comías antes, si tú sigues teniendo el mismo estilo de vida que tenías antes y no está y estás haciendo lo mismo que siempre te ha causado todos estos problemas de salud. Estás fumando, estás bebiendo, estás bebiendo alcohol, no estás haciendo todo ejercicio, estás comiendo comida chatarra, no estás durmiendo bien. Pues entonces ya tú sabes que tú mismo eres el causante de tu problema de salud y yo no, no, bueno, con mi mente carnal, verdad, mi mente de humano. Yo no entiendo cómo Dios va a decir si te voy a dar salud cuando tú no estás moviendo. Exacto. Un pelo para tú cambiar tu salud. Entonces eso es lo que lo que sí, este después de tantos años, después de yo ver diferentes tipos de personas, pues me doy cuenta de la misma vez quiénes son las personas que tienen de verdad cambio drástico para mejorar en su salud. Y son aquellos que dicen yo tengo fe, yo voy a hacer todo lo que lo que sea necesario, ya sea para por la diabetes, por la presión, por los problemas que nosotros tratamos en la en la oficina, este por 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 diferentes problemas que enfrentan cada uno de ellos. Pero es aquellos que en realidad dicen no solamente yo voy a orar por eso, pero yo voy a tomar responsabilidad en lo que a mí me toca y yo voy a cambiar y yo voy a ser mejor para yo poder ver ver alguna mejoría. Y a veces yo lo veo, Dios mío, eso puede ser hasta como un sacrificio de yo enseñarte que lo mucho que yo quiero es esto. Yo voy a cambiar mi dieta, voy a hacer mis ejercicios, yo voy a enfocarme en esto para que Dios tú veas ese sacrificio también y tú veas que yo también estoy trabajando para esto. Así mismo es. Oiga, doctora, y yo quería preguntarle algo, ¿verdad? Porque ahora que estás hablando de la gente que hace ejercicio, pues yo, déjame hablarlo bajito. Yo tengo una persona que conozco, ¿verdad? Sí. Tiene como dolor de rodilla. Entonces es que algunos dicen no, es que ya está viejito. Entonces mi amigo se niega a eso, se niega a pensar que es que ya está viejito y entonces porque él incluso ya no está saliendo a caminar, sino que se va mejor a la trotadora para que no se le afecte la rodilla. Mi amigo, ¿está exagerando o la rodilla después de cierta edad hay que cuidarla más o se afecta más? La rodilla siempre se tiene que cuidar y es importante que los padres que nos están escuchando lo escuchen, lo aprendan. En realidad a todas las edades, especialmente si en edad temprana los niños están participando en deportes donde conlleva correr mucho. Entonces ya a medida que va pasando el tiempo, pues ¿qué pasa? La actividad diaria que se están haciendo o la falta de actividades diarias, pues puede crear ciertas predisposiciones a esas rodillas que se pueda afectar. Entonces, ¿qué pasa? Se puede desgastar, se puede degenerar, que es lo que le llaman la artritis, que no necesariamente tiene que ver con edad. Yo he tenido pacientes de 80 años que su problema en las rodillas no lo tienen. Sin embargo, yo he tenido personas de 30 años que sí tienen problemas de las rodillas. Sí, que ese es mi caso. Ese es mi caso. Sí, pero yo que soy de los más jóvenes con problemas de rodillas, porque desde que me di aquella caída en aquella azotea en New York, en medio de una nevada y resbalé en el hielo ese que había allí, mi rodilla no ha vuelto a ser igual. Y pues uno se preocupa por eso. Sí, sí. Entonces, porque eso eso es lo que pudo haber pasado en este raíz, ahí para el segundo causa de 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 artritis o de hecho es la primaria, es traumas que hayan ocurrido en el pasado donde no no se hayan tratado. Y que es lo primero que hacemos hoy día. Ay, me caí. Ay, me pegué. Ay, tengo mucho dolor. Lo que voy a hacer es que me voy a tomar pastillas y voy a seguir tomando pastillas hasta que yo me sienta mejor y lo voy a seguir así. Y aunque me quede con 10 por ciento de dolor, voy a seguir trabajando de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Ese trauma causa una una inestabilidad en esa en esa articulación, en este caso las rodillas. Usted sigue trabajando, usted sigue haciendo todas las cosas con su molestia que todos los años va a seguir aumentando y entonces después se convierte en lo que es una artritis o una degeneración. Pues, ¿por qué? Porque ese cartílago y esos ligamentos se empiezan a afectar, se empiezan a consumir y empiezan a degenerarse. Lo mejor que pueden hacer es que tan pronto tengan una lesión, te caíste, te la azotea, te hiciste daño haciendo ejercicio o tuviste un trauma, te caíste de rodillas. Pues, es importante que tú te vayas a atender y procures que ese ese ligamento, ese tendón, ese minico se restaure y se sane correctamente, cosa que usted pueda, después que se sane, pueda caminar y pueda hacer sus funciones sin tener que estar consumiendo su rodilla más de lo normal. Y eso pasa usualmente después de traumas, no solamente en la rodilla, cuando te pasa en el cuello, en el hombro, en la espalda baja, en el tobillo, en la muñeca. Todo eso empieza a ser, empieza a causar esa articulación que sea más propensa a tener degeneración y artritis de esa área. Sí, la rodilla tiene cuatro, una articulación de cuatro huesos, tiene menisco, tiene muchísimos ligamentos que están interconectados uno con ellos, con otro. Y cuando uno tiene una caída, digamos, otra de las lesiones más comunes que pasa es la rotación de la rodilla. Digamos, pasa mucho con, cuando una persona está corriendo y cambió de dirección, de correr en lugar de ir directo, de repente voy a virarme hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, y ese pie no levantó del piso, eso se le llama una rotación de la rodilla, y eso puede causar el ligamento o el menisco que se vaya a rasgar y se pueda afectar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si esa lesión enseñó que hay mucha inflamación inmediatamente, puede ser que se indique que completamente ese ligamento se haya rasgado. Ahora, si es un poco de inflamación y es dolor para extender la rodilla, puede ser un problema en el menisco o puede ser un problema en los ligamentos. Así que es importante, ustedes que me están escuchando, si ustedes tuvieron una lesión en las rodillas y andan en dolor, es importante que se evalúen, porque puede ser desde tan sencillo hasta un poquito más importante que deben de prestar la atención para evitar degeneraciones en el futuro. Eso es, eso es. Y doctora, la pregunta que le hago, ¿por qué nosotros a veces vemos gente, yo he visto gente de 70 años yogueando y corriendo, y tú ves y dices, oye, esa rodilla nueva, eso no sufre de nada, tú no los ves, o sea, los ves Slender, y qué esa gente hacen para poder llegar a esa conclusión, a esa condición. Esa es una excelente pregunta, porque yo te puedo decir que hay personas que tienen hasta sus problemas físicos. Puede ser que la persona que tú estés viendo corriendo, que tiene 75, 80 años, no tiene ningún problema en las rodillas, y es por el tipo de alimentación que ha tenido toda su vida, los ejercicios, el estilo de vida. Acuérdate que siempre les voy a enseñar eso, el estilo de vida que se tiene a diario va a afectar mucho, qué tan rápido, qué tan lento esa persona ha degenerado, probablemente esa persona sabe correr correctamente, tiene una buena alimentación, ha estado acostumbrado a este tipo de ejercicio, tiene un peso adecuado, entonces puede hacer este ejercicio sin tener que afectarse. Puede también que esta persona también tenga esta condición, tenga artritis, pero no tenga los dolores, o quizás ha encontrado que hacer estos ejercicios sí le causa un alivio, o sí le previene que tenga este dolor en las rodillas, por lo tanto lo hacen, y esto es algo real, especialmente con ciclismo, que ayuda mucho a ciertos problemas de las rodillas, que muchas personas pueden tener, pues hacen ejercicios de correr bicicleta, y puede ayudar a corregir o aliviar uno de los dolores más comunes que pasa en las rodillas, entonces estas personas que están corriendo, bueno, quizás no tienen el problema, o tienen el problema, pero haciendo ejercicios les hace bien, y lo más probable, eso te lo puedo casi asegurar, que su alimentación es antiinflamatoria para no crear más dolor. A veces lo pueden saber, a veces no lo pueden saber, la persona quizás no sabe que está haciendo una dieta antiinflamatoria, pero te dice, mira, no, ya yo no estoy comiendo azúcar, yo no estoy comiendo comida con preservativos, mi alimentación es alta en vegetales, carbohidratos, grasas saludables y todo eso, entonces ya tú sabes que la inflamación y el dolor no va a ser fácil que sea creada en ese cuerpo. Ok, fíjate, yo conozco gente que no practica en la rodilla, ¿verdad? No hacen ejercicio en la rodilla, pero sí se pasan todo el día haciendo ejercicio con el codo, eso es comiendo y comiendo y para acá, y moviendo el codo, y moviendo el codo, y eso no necesariamente, eso es una buena alimentación. Ese sí que nunca se cansa, ¿verdad? Exacto. Doctora, eso no se cansa, ¿y dónde la pueden conseguir a ustedes si quieren, alguna persona que tuvo un accidente y necesita ir y hacerse una revisión, ¿y dónde la pueden conseguir? Claro, nos pueden llamar a nuestra oficina, el 407-282-3615, mira, Ray, y algo rapidito, para aquellas personas que tuvieron una lesión, digamos ayer, hoy es importante que descansen en esa articulación, le pongan hielo, le pongan una compresión con las vendas que pueden vender en cualquiera de las farmacias, compresión, y eleven la articulación para ayudar a bajar la inflamación y los daños de esa lesión, y para más preguntas o parasitas para todos esos dolores, bueno, el mismo teléfono, 407-282-3615, oficina Semoran, Jonion y Pleasant Hill Road. Excelente, ahí estaba la doctora Esther Pichardo, muchas gracias, doctora, nos hablamos el próximo jueves a la misma hora aquí en la terapia de la mañana. Saludos, un abrazo.